Estas modelos parecen haber olvidado sus modales, poco falta dicen algunos para que se agarren de las mechas delante de sus seguidores. Desde hace poco han soltado en las pantallas comentarios como violentas ráfagas de todo calibre y por si fuera poco, sin el mínimo respeto al público, parecen orgullosas de haberlo logrado. En la bronquita están las guapas Tilsa Lozano, Giselle Patrón y Maricris Rubio. Del otro lado una solitaria pero aguerrida Chirle Yarica, quien habría recibido el apoyo de Vanessa Tello. A las primeras las llaman Las Vengadoras y a la ex de Manco la llaman simplemente La Enana. Han caído en la vulgaridad, en el vertinaje, realmente han sobrepasado los límites de los adjetivos que son horribles. O sea, yo creo que un ser humano no tiene por qué permitir que la tilden de todos esos adjetivos horrorosos. Let's go girls. Todo ha sido registrado frente a cámaras de televisión y los comentarios más explosivos han sido puestos en el Facebook. Tilsa Lozano dice Últimamente veo que el mejor talento de muchas es colgarse de mi culo, con celulitis, mis rollos o mi supuesta vida personal. Jaja, debe ser difícil estar a la sombra de una vieja. La soberbia al final hará que sus propias palabras sean su castigo. Les deseo lo mejor. Soy caritativa y si hablar de mí les da de comer, tómalo como una limosna de mi parte. Y gracias totales por mantenerme vigente mientras yo estoy de vacaciones. Su colega de pasarela, Maricris Rubio, comenta. Feo, debe ser humillante. Aunque estas no tienen ningún tipo de valores, el único valor que conocen es... Pero ¿qué le pide esperas al Olmo? Son tal para cual. Que existe una netiquette, ¿no? Que es la etiqueta en la red. Y esa netiquette nos está diciendo que también hay una persona detrás de ese aparato frío. Una persona que vive, que llora, que come, que estudia, que hace todo igual que cada uno de nosotros. Seres humanos. ¿Usted cree que un poquito nos estamos escondiendo detrás de eso para mostrarnos cómo somos? Sí, yo creo que ahora toda esta modernidad del Facebook, del Twitter y los blogs y todo esto que está en todo su apogeo ha perdido el sentido de ver que atrasa una persona. Vanessa Tello, quien tendría una eterna rivalidad con Tilsa Lozano, habría criticado el dime que te diré y añadió como quien echa más leña al fuego que su novio no es casado. Otra vez, más cautelosa, la modelito dijo esto. Me leyeron un pedacito del Facebook, ¿no? Fue en Facebook, si no me equivoco. Sabias palabras, ¿ah? Sabias palabras en realidad, este, con el tono y con la delicadeza como es Tilsa, o sea, es su forma de ser. Pero en realidad, este, creo que hay veces hay palabras que están de más. ¿Qué vocabulario en cual se manejan entre Maricris y Tilsa? Bastante fuerte, ¿no? Tiene su calle. ¿Es que alguno de esos comentarios que ha publicado te la manda a ti también a ti? Porque pluraliza y tú también al momento has llegado a opinar sobre su vida personal. Para nada, para nada. En realidad, yo opino cuando me preguntan. Shirley Arica, la popular Tócame que soy realidad, fue más allá e insinuó que en el modelaje sus colegas mencionadas estarían ganándose el dinero de otro modo que no sería modelando. Debería fijarse, ¿no? Cada uno en lo que hace y mejor no hablar, porque si yo hablara de todas las cosas que sé... ¿Maricris Rubio? De varias personas. El único valor es el dinero, ¿no es cierto? Eso es para ella, no creo. Yo solamente te voy a decir que yo solo trabajo en el modelaje de ECO, hace un monito, nada más. ¿Entiendes? Nada más. No como otras que se dedican a hacer otra cosa, por eso tienen muchas más cosas que una que hacen la vida normal. Por su lado, las vengadoras, perdón, Maricris Rubio y Giselle Patrón han decidido juntarse, pero no para responder, sino para evaluar acciones legales contra Shirley. Sí, justamente con Giselle, bueno, vamos juntas a ver este tema juntas, ¿no? De hecho, lo vamos a hablar con nuestros abogados ahora más tarde y vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Y más que todo lo que nosotros queremos es que ella, bueno, si es el niño que quiere su prensa, que se vaya a todos los programas y que se rectifique lo que está diciendo. Como soy un modelo e imagen de algunas marcas, no me gustaría que mi imagen esté sucia por los comentarios que ella ha dicho. Y entonces lo que yo quiero es que ella se rectifique, ¿no? Respecto a lo dicho por Arica y Vanessa Tello, la curvilínea Maricris Rubio no dudó en decir. Sí, me parece súper desubicada y que va a tener que retratar, certificarse con todo lo que ha dicho, ¿no? Porque no puede estar, yo creo que sí es momento de ponerle un freno, ya no puede estar hablando porque quiere publicar. No sé por cuáles serán sus motivos, ¿no? La belleza, la moda y el glamour han sido olvidados para dar pase al lado que pocos conocíamos de estas ricuras, que al parecer hicieron hacer una gracia y le salió una morisqueta. Veo que hay cosas que son imperdonables en el Facebook, la gente está volcando sus vidas personales, su vida íntima. Además resulta hasta peligroso porque dicen, en este momento estoy saliendo de mi casa. ¿Qué cosa está diciendo que su casa ya está sola? Se han dicho vieja, enana, desubicada y hasta se han insinuado prostitutas. Para ser claros, nos pica la curiosidad por saber si estas chicas, tan ladies ellas, hablan así cuando no tienen una cámara enfrente. Y si manejan ese vocabulario tan refinado, cuando son contratadas, cumplo por recordarles que hay miles de jóvenes que las siguen y que quieren ser como ustedes. Así que, muñecas, piensen primero, declaren o tecleen después. Desde aquí, no garantizamos que estas niñas malcriadas vuelvan a la carga con toda su artillería. Total, el show debe continuar.